La Agencia Municipal de Promoción y Desarrollo de Torremolinos recuerda que aquellos jóvenes de entre 18 y 29 años que deseen beneficiarse del Programa de Contratación para Jóvenes de la Junta de Andalucía deben inscribirse en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Aquellas personas que aún no estén inscritos podrán completar este primer paso, indispensable para ser beneficiario del Programa, los miércoles de 11 a 12 horas en el Centro de Formación Casilla del Viento, situado en Camino de los Pinares número 8. En caso de que ya dispongan de las claves digitales necesarias, los jóvenes pueden acudir cualquier día en horario de 9 a 14 horas al mismo centro.